La televisión más abierta que nunca. Ahora, primero, un hombre que agrede ya a una mujer delante de sus hijas, de entrada es una cobardía. Segundo, ya también el germen de la descomposición social y de la violencia presente en la vida diaria. ¿Cómo es posible que este hombre enfrente de sus hijas agreda a una mujer? ¿Qué nos pasa de verdad? Gracias.